... ... ... Varios asuntos interesantísimos encima de la mesa, hay muy poco tiempo para debatirlos. Estamos pendientes de lo que está pasando en la ciudad de Coruña. Como les decía, se está investigando si pudo haberse caído al mar una persona en el entorno de la Casa de los Peces, una zona especialmente peligrosa en la que es habitual que cada invierno haya por lo menos un accidente. Mucha gente en estos momentos arremolinada en las inmediaciones del paseo marítimo, así que si tenemos novedades no se preocupen, que las iremos compartiendo con todos ustedes. La noticia de la jornada es una web. Veremos para qué sirve semejante web con semejante cascada de datos, que este va a ser uno de los principales problemas. Procesar y sacar de utilidad a ese vendaval, ese tsunami de información que hoy ha sido colgado. A las 12 del mediodía empezaba a estar operativa esta web, que funciona de esta manera. Pasadas las 12 del mediodía abría sus puertas transparencia.gov.es o lo que es lo mismo, el portal de la transparencia del Gobierno de España. Esto es lo que nos hemos encontrado, una web correcta, aunque no especialmente intuitiva, y escrita en un lenguaje muy propio de la Administración. Lo que sí queda claro es lo que hay que destacar, y es la palabra transparencia. Solo en este portal inicial aparece hasta 10 veces. La web incluye 530.000 datos, unos 50 gigas de información. Lo cierto es que la mayor parte de ella ya era pública, aunque estaba dispersa en distintas páginas y aplicaciones. Por ejemplo, el currículum de los altos cargos, los presupuestos generales, o casi todo lo que aparece bajo el epígrafe normativa. Una recopilación de textos legislativos en la que, eso sí, podemos consultar también los proyectos que aún no han sido aprobados, como por ejemplo la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Probablemente lo más interesante nos lo encontremos en el apartado de Información Económica, un apartado que, por cierto, ha estado caído más de una vez durante esta jornada. Cuando funciona en este apartado, podemos consultar, por ejemplo, los contratos de cada ministerio. También una información novedosa, los convenios y subvenciones otorgados por la Administración estatal, incluidas las concedidas a los partidos políticos. Cierto morbo despiertan los apartados con las retribuciones de los altos cargos del gobierno, donde, por cierto, no podemos encontrar aún los datos de 257 miembros, entre ellos 80 embajadores de los que no hay ni rastro. Pero hay otras muchas cosas que no incluye este portal, por lo de pronto, nada que afecte a cuestiones sensibles, como por ejemplo la seguridad nacional, las relaciones exteriores o los intereses comerciales o económicos. Tampoco vamos a encontrar por ningún lado los registros de entradas y salidas de los ministerios o de la Moncloa, así que nada de saber con quién se reúnen los políticos. La agenda de Rajoy es la misma de siempre, incluye citas oficiales como sesiones de control o consejos de ministros, pero no los encuentros considerados privados, por ejemplo los que pueda mantener con algún personaje o lobby influyente. Nada tampoco sobre el número de asesores que tiene cada ministerio. El portal tampoco incluye en principio documentos sobre iniciativas políticas del gobierno, pero en este caso, en la página principal, se ha colado un enlace un tanto curioso, este de aquí, sobre el nuevo IRP. El título recuerda bastante a un mensaje publicitario, nuevas deducciones, menos retenciones. Al pinchar accedemos a un PDF de 14 páginas con las bondades de la reforma fiscal diseñada por Cristóbal Montoro. Bueno, pues esta es la web de la que hoy habla todo el mundo, esa web de la transparencia, que está siendo ya criticada por muchos porque se considera que es una mera pantalla, una reacción a ese estado de ánimo que se ha instalado en la ciudadanía española. Hay alguna noticia que seguro han podido ver, por ejemplo, en la página web de la Bode Galicia, que tiene que ver, por ejemplo, con los sueldos. Titulares llamativos que nos va a dar a conocer Marina Cadegato. Adelante. Pues, Fernanda, en la web se pueden consultar, por ejemplo, las subvenciones a partidos políticos. Quien encabeza la lista son los populares, con 25,2 millones en subvenciones. Los socialistas recibieron 14 millones y, por ejemplo, los partidos independentistas ingresaron este año 3 millones solo en subvenciones a sus partidos. Son también públicos los suelos de las indemnizaciones porque en la administración existe un grupo de cargos que cuando abandonan el puesto tienen derecho a una pensión que equivale al 80% de su retribución anual durante los dos años siguientes a su cese. En el caso, por ejemplo, de miembros del gobierno, los secretarios de Estado, el fiscal general del Estado, los miembros de los organismos reguladores o, por ejemplo, el rey de ellos, destaca el expresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Julio Segura. Fue quien autorizó la salida a bolsa de Bankia en el año 2011. Él abandonó el cargo y, al hacerlo, compró una indemnización de, ojo, 236.000 euros, cobrando casi 10.000 euros al mes a cambio de no trabajar ni nada incompatible con sus funciones. Y hablando de altos cargos y de incompatibilidades, a través de esta web descubrimos quiénes son los 12 ex-altos cargos que han recibido este año la autorización para trabajar en la empresa privada, es decir, las famosas puertas giratorias. Es el caso de los ex-embajadores de Francia y de Chile, quienes han recibido luz verde para incorporarse a Airbus y a Indra, respectivamente. Vamos a terminar con otro dato curioso, el de las subvenciones culturales. La que se lleva la principal parte no es el cine, sino la ópera. La Fundación Teatro Lírico y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona suma más de 15 millones, Fernanda, en estas transferencias. Bueno, pero hay más información y, como decía, alguna llamativa que tiene que ver con los sueldos que perciben los cargos públicos. Y digo llamativa porque no cobra más el que parece, el que dice el sentido común que tendría que cobrar más, Marina. Sí, hablamos, Fernando, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien cobra 78.185 euros al año. Cobra, por lo tanto, casi cuatro veces más que el sueldo medio de un español, que es de 20.206. También recibe más que un médico del Sistema Nacional de Salud, que recibe 58.000, un juez de primera instancia, 47.000 o un profesor, cerca de 35.000 euros anuales. Pero lo que más llama la atención son todos los altos cargos públicos o privados que cobran sustancialmente más que el presidente del Gobierno. Por ejemplo, de los 15 que trabajan con Rajoy en la presidencia, ocho de ellos tienen un sueldo más alto que el suyo. Uno de los grandes ejemplos es el director de su gabinete, Jorge Moragas, que tiene un salario que asciende a los 113.000 euros al año. Es decir, que Rajoy gana 35.000 euros menos que su jefe de gabinete. Cobra también más el director del Departamento de Protocolo o el del Departamento de Seguridad de la Presidencia, quienes tienen un sueldo por encima de los 94.000 euros al año. El rey Felipe VI recibe ahora mismo 146.000 euros brutos, casi el doble de lo que cobra el presidente del Gobierno. Fuera de la política, comparamos, por ejemplo, el sueldo del presidente con el de Rodrigo Rato, quien antes de que Banque fuera intervenida cobraba 2,3 millones de euros. Y después de eso, el Ejecutivo fijó su salario en 600.000 euros cada año. En el mundo de la televisión, por ejemplo, la presentadora Toñi Moreno, que ingresa al año 175.000, y se dice que Belén Esteban también puede llegar a los 100.000. Más ejemplos, un trabajador del Banco Malo, es decir, el Sareb, cobra de media 105.000 euros. Un trabajador normal, el presidente de la SEPI, unos 210.000. A este cargo le estamos pagando un 36% más que a Rajoy y a Soraya juntos, unos 575 euros cada día. También tienen mejor nómina los máximos responsables de Adif y de Renfe. Ellos tienen un sueldo de cerca de 159.000 euros. Rajoy también cobra menos que el director de la Fábrica Nacional de la Moneda y del Timbre, quien recibe 141.000 euros, mientras que el director del Museo del Prado tiene una nómina de 133.000 euros. Y esto, Fernanda, por no hablar, por ejemplo, del sueldo de Cristiano Ronaldo, el portugués, cobra 127 veces más que el presidente del gobierno. En fin, 127 veces más. No soy capaz ya de calcular lo que eso significa. Bueno, una página web que os pido brevedad, estoy muy pesada hoy, pero es así, si creéis que vale para algo, si, como os apuntaba antes, es una hiperreacción para tratar de calmar los ánimos, Pablo. Vamos a ver, en primer lugar, la transparencia es una cosa muy importante. Hay una correlación directa entre los países que tienen un mayor nivel de transparencia y los países más avanzados económicamente, Dinamarca, países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, países que tienen altos grados de transparencia y países que tienen bajos niveles de corrupción y buenos resultados económicos. A partir de ahí, una cosa es la transparencia y otra, esta ley de transparencia. Esta ley de transparencia, en primer lugar, llega muy tarde. En ese sentido, no tiene nada de lo que felicitarse este gobierno. Hay, creo que son dos países de Europa, de la Unión Europea, en este momento, que no tienen ley de transparencia, que, si no me equivoco, son Grecia y Chipre. Todos los demás tienen leyes de transparencia. Falta el reglamento de la ley de transparencia. Se ha diseñado un consejo de transparencia que designa al presidente de ese consejo por mayoría absoluta del Parlamento, con lo cual ya estamos nuevamente incurriendo en politización de órganos que deberían ser más o menos independientes. Insisto, falta el reglamento, falta que las comunidades autónomas adapten sus propias normativas de transparencia a la ley básica, que es esta ley de transparencia, y luego hay multitud de cosas que quedan fuera de la ley de transparencia. Y luego se va a poner de moda, en el 2015, seguramente, el decir por parte de las administraciones que lo que se está reglamando es una parte auxiliar de un expediente, que es una de las cosas que quedan fuera de la ley de transparencia. Pero solamente ya para acabar, que se sepan todos los contratos que se firman por parte de las administraciones públicas, que es una cosa que está fuera de la ley de transparencia, solamente afecta a los contratos menores, sería una cosa importantísima, por ejemplo, para combatir la corrupción. ¿Adina? Sí, bueno, yo creo que el tener portales de este tipo es necesario en cualquier país. En ese sentido, yo creo que está bien empezar algo así, vamos a ver, o simplemente poner más información, que no sé si ha habido otras cosas. Hemos hablado en más ocasiones de algunas informaciones que se iban poniendo en los portales del gobierno. Esto sea dicho, no quiere decir que simplemente tener ahí la información no sea suficiente. Tener información, por ejemplo, sobre contratos y el tipo de contratos que se dan a las empresas, no es tanto solamente para que toda la ciudadanía, un ciudadano de a pie pueda verlo, que también un ciudadano de a pie lo puede ver, sino la función que tienen de estar ahí, y esa es la parte buena, es que organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la vigilancia, del proceso político, que se encargan de mirar lo que está pasando y están acostumbrados a indagar en muchos datos. Y los periodistas también, y los periodistas también, son que son los dos poderes que, digamos, la sociedad civil, la tercera parte y el cuarto poder, que es la prensa, son los que pueden hacer muchas más cosas con estos datos. Es decir, un ciudadano normal es posible que no pueda ir investigando mucho ahí. ¿Pueden hacer preguntas como ciudadano también a la administración? Claro, ahora, yo creo que son esas organizaciones, es decir, la prensa y las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ir señalando qué tipo de información está faltando ahí. Y en ese sentido el gobierno tiene que contestar, por supuesto, y esa información no debería tardar. Claro, porque si no se va a convertir en una coartada. Claro, se va a convertir, efectivamente, y lo van a utilizar muchísimo, ya lo vamos a oír mucho. En segundo lugar, yo creo que el tema de no tener información, por ejemplo, sobre asesores, eso me parece muy importante, porque quien asesora a los diferentes políticos son personas que, no estamos hablando de a quién llama Mariano Rajoy en sus momentos de confianza, no estamos hablando a quién llama él por teléfono para preguntarle por qué confía en alguien, estamos hablando de personas en nómina que influyen en el proceso político y eso tenemos que saberlo. Y finalmente, decir simplemente que, bueno, que esta idea de que hay que poner tu DNI electrónico es absurda. Sí, sí, es que es completamente absurda. Por ejemplo, el procedimiento para convertirte en interlocutor de la web y pedir información específica es muy complicado. El DNI electrónico, como sabemos, tiene unos problemas que tiene, requiere, entre otras cosas, una serie de lectores, bueno, una serie de cosas, y la otra opción que existe o lo hemos intentado y fue imposible. Claro, si es información pública que debe de estar ahí, que uno puede, debería, primero debe de tener un fácil acceso, puede ser anónimo, no se debe de regular eso, el acceso debería ser anónimo, y además, una buena página de este estilo, lo que tiene, lo que define una página de este estilo, es que realmente los motores de búsqueda permiten localizar con relativa facilidad los datos que estás buscando. A ver, Roberto, brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Vamos a ver, yo creo que se debería hacer pública toda la información, que no es información reservada, información que afecte a la seguridad del Estado. Por lo tanto, como principio, no tengo nada que decir. Mi preocupación es otra. Mi preocupación es que todo este tipo de iniciativas responden a una filosofía que ha aceptado la acusación de que la política española es una basura. Y esto es un problema serio. Esto es un problema serio. Pero ¿en qué sentido lo veo? Sí, bueno, en el sentido de que esto son hiperreacciones, como decía Fernanda, ante el discurso de que la política española es una basura. El discurso que sostiene Podemos. Es decir, todo esto responde a la existencia de Podemos. Dejémonos la historia. Eso estaba antes. Bueno, sí, pero la rapidez, la intensidad con la que responde a esto. Es decir, que, vamos a ver, la administración pública, sin duda alguna, tienes razón, los controles los pueden hacer los periodistas, las reacciones no gubernamentales, pero la administración pública tiene sus controles. Y tenemos que procurar que los controles de la administración pública funcionen. Pero eso no quita que pueda haber control de otro lado. Y la garantía para los ciudadanos de que un ayuntamiento funciona bien no es la opinión pública. No es solo la opinión pública ni es la opinión publicada. Es que hay un interventor, hay un depositario y hay un secretario. Y hay conselleres de la oposición. Bueno, por supuesto, ya hay concejales de la oposición. Y eso tiene que funcionar bien. Tiene que funcionar bien. Y aceptar que el único control es el control social, es dar, por supuesto, que los mecanismos de funcionamiento de la administración no valen. Y eso es terrible. Terrible. Aceptar que todos los mecanismos que una administración moderna, burocrática, tiene para controlar el ejercicio del poder no sirven. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Pero una cosa... No sé si os dais cuenta de lo que supone esto. Es decir, insisto, un ayuntamiento, es un sitio donde hay concejales, hay un depositario, un secretario, un interventor de fondos, que tiene la obligación legal de controlar el proceso de gasto. Pero esto no es todo consecuencia, y tú has escrito sobre esto, seguro que lo compartes conmigo, no es consecuencia de lo mal que se ha hecho hasta ahora. Claro, no, no. Si es consecuencia... La práctica es un futuro. Es consecuencia... Es gran medida. Es consecuencia... O en parte importante. Vamos a ver. No ha funcionado esto en algunos casos. Y es consecuencia de que no ha funcionado en algunos casos. Pero yo creo que estamos elevando a categoría y eso a mí me parece extremadamente peligroso. Es decir, yo no creo que se pueda aceptar como norma que los controles de la administración no funcionan de manera sistemática. No es verdad. A ver, no falta pilar, pero vamos a hacer... Sí, y Tuco también, perdona. El resultado no crees que... No crees que todos los casos de corrupción que han salido ellos se han movido tan rápido por todos los casos de corrupción. Porque en España tenemos 8.500 ayuntamientos. 8.500 ayuntamientos tenemos en España. Y si tú ves la estadística de los que están implicados en casos de corrupción... Nos daba antes la cifra de corrupción. No, pero digo el daño a la imagen. El daño a la imagen que ha hecho a los partidos políticos en este momento motiva que se mueva tan rápido en realidad. Pero ante eso hay que trabajar también con un discurso alternativo. A ver, me falta, Pilar, me falta el Tuco. Va a ser después de la publicidad. Y vamos a contar también después qué ha pasado con esta apropiación de las movilizaciones de aquel año en el que hubo aquellos atentados. Será después de la publicidad. Que no, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!